Queridos amigos, hermanos y hermanas de Florida, un saludo de Van Ays, Los Ángeles, California. Quien me habla es Padre Antonio Fiorenza, un sacerdote italiano, hijo de San Aníbal María de Francia. Aquí tenemos una comunidad de padres erogacionistas encargados de la parroquia de Santa Elisabetta de Ancheri, en Van Ays. Y con nosotros está también una comunidad de Icas del Divino Cero, el ramo femenino de nuestra congregación. Icos e Icas de Padre Aníbal, entonces. Me da mucho gusto hablar a ustedes hoy, mientras contemplamos la mujer envuelta por el sol, con los pies bajo la luna y una corona de doce estrellas en su cabeza. Es la solemnidad de la Asunción. Es muy hermosa esta imagen de la Virgen María envuelta por el sol, porque en la vida de Padre Aníbal tenemos un amor muy grande, él tenía un amor muy grande por la Virgen María. Y cuando hablamos de Padre Aníbal María de Francia, hablamos de Luisa Piccarretti. Sí, es verdad. Es muy hermoso contemplar la Virgen María envuelta por el sol, porque Luisa Piccarretti decía que la Divina Voluntad era el sol de su vida, el sol de la Divina Voluntad. De verdad. Porque la Divina Voluntad fue el sol de la Virgen María. Por esto, ella está envuelta por el sol. Cuando dijo, es aquí la sirvienta del Señor. Es Luisa Piccarretti, discípula de la Divina Voluntad, discípula de la Virgen María, ha seguido en toda su vida la Divina Voluntad. Estaba sumergida en la Divina Voluntad. Es el apóstol de la Divina Voluntad. Y Padre Aníbal es el primer discípulo de Luisa Piccarretti, el primer discípulo de la Divina Voluntad. Entonces, entre ustedes, seguidores de la espiritualidad, de la Divina Voluntad de Luisa Piccarretti, en nosotros, Padres Locacionistas, está una conexión muy estricta. Porque, miren, Luisa Piccarretti ha dicho a Padre Aníbal, mira, usted, no se canse de trabajar por mí, de seguirme espiritualmente, y de ayudarme en el trabajo de la traducción, de la aprobación de mis escritos, sobre todo el horlojo de la pasión. Porque, cuando yo estaré en el paraíso, en la comunión de la Divina Voluntad, yo te ayudaré a ti, ayudaré a todos tus hijos. Queridos hermanos, esta unión entre ustedes y nosotros es el cumplimiento de las palabras de Luisa Piccarretti. Que el Señor nos conceda, siguiendo el ejemplo de Luisa Piccarretti, e iluminados por la mujer envuelta por el sol, que podemos siempre seguir la voluntad del Señor, y así permanecer siempre unidos entre nosotros. Y ahora me permiten de dar a todos ustedes la bendición de este lugar, donde nosotros, en este tiempo de coronavirus, celebramos todos los días la Sagrada Eucaristía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Hola, queridos hermanos. Yo soy el Padre Carlos Alberto, de la Biosfera de San Carlos, en el estado de São Paulo, en el Brasil. Y soy feliz que estejamos hoy, pasando este día de espiritualidad. Esta es la data tan solene de la asunción de Nuestra Señora a los Céus, y también es la llamada Festa de la Divina Vontade. Por eso, quiero desejar a todos que estamos participando de este encuentro que las alegrías y la fuerza del Reino de la Divina Vontade vengan a se realizar en nuestros corazones. Yo los abençoo en nombre del Pai, y del Filio, y del Espíritu Santo. Amén. Buen encuentro para todos. Gracias. 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 Gracias.